Música En las zonas turísticas ubicadas en el norte del departamento de Morazán, la Policía Nacional Civil desarrollará patrullajes con el propósito de garantizar la seguridad de los turistas que visiten distintos lugares recreativos. Tenemos apoyos también de la agregación, que nos mandan más personal. Entonces, a veces combinados con soldados, cubren estas zonas de estos centros turísticos y nosotros como Policía de Turismo siempre andamos patrullando todos los lugares. Las áreas de El Llano, El Muerto, Perquín, el sitio histórico del Mozote, los ríos Sapo, Torola, Río Negro, Cascadas, El Perol, así como también otros centros recreativos como El Bailadero del Diablo, son ampliamente visitados durante las temporadas vacacionales. El Bailadero del Diablo porque, bueno, antes había un mito de la gente que viajaba por esta zona, era como encontrarse con fantasmas al caminar por este sitio. Y se llama Bailadero del Diablo también por el espacio libre donde se generan como los remolinos o turbillenos de viento. La policía también dice que es necesario acatar las recomendaciones para evitar accidentes que lamentar. Se les recomienda que no enciendan muchas fogatas cuando está haciendo viento y que si las encienden, pues que posteriormente los apaguen, porque son propicios a incendios. En estas temporadas casi se dan bastante seguido los incendios, a veces por descuido de las personas. Para los padres de familia, hizo énfasis en no descuidar a los menores de edad. Los niños que tienen que siempre estar al cuidado de ellos porque a veces son zonas rocosas o zonas así de ahí, muchos precipicios y es peligroso pues una caída. Eso es recomendable para todos, pero principalmente para los niños. Las autoridades policiales también informaron que desarrollarán dispositivos en carreteras para la verificación de documentos de tránsito y constatar que no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Gracias por ver el video.